Amables televidentes del canal comunitario TV San Jorge, tengan ustedes muy buenas noches. Gabriel, para usted también muy buenas noches. Qué gusto saludarlo una vez más, sobre todo dándole información sobre todo lo que transcurre en el municipio de Ocaña en medio de la cuarentena. En esta oportunidad yo le cuento que los casos de intolerancia no han sido ajenos en el municipio de Ocaña en medio del confinamiento. Una ciudadana o cañera denuncia haber recibido maltrato físico y verbal por parte de un vecino. En medio de la cuarentena un nuevo caso de intolerancia es denunciado por una ciudadana o cañera, quien asegura que recibió una agresión física y verbal de parte de uno de sus vecinos. Estando limpiando la calle se acerca el señor dueño de dicha construcción y me agrede verbalmente. Que no tengo por qué echarle mugre para el lado de la casa de él, estando yo solamente retirando el exceso de polvo. Asegura que de una discusión verbal su vecino se fue a la agresión física. El señor agarra un pedazo de escombro de su construcción que tiene en marcha en plena cuarentena y me golpeó fuertemente en mi brazo, exactamente en el hombro izquierdo. Seguido de esto continúo tirándome más escombos. Ante este acto de violencia esta ciudadana no ha podido instaurar su denuncia. Sinceramente yo no he denunciado esto ante la fiscalía porque esto está cerrado con motivo de la cuarentena, que nadie puede salir de casa. Entonces no he podido, estoy esperando que pase todo esto para yo poder ir a denunciarlo y mirar a ver qué vamos a hacer. Estoy móvil de ese brazo, sinceramente. El otro brazo tampoco me sirve mucho, por lo que ahí fue donde me dio el antiguo golpe también. Entonces me ha jodido de los dos brazos del señor. De parte de la justicia esta señora espera acciones contundentes. Entre tanto la Policía Nacional hace un llamado a la tolerancia. Se espera tolerancia y comprensión entre las comunidades para evitar más casos de intolerancia en medio del confinamiento. Son estos casos que generan preocupación en las autoridades al mismo tiempo que en las comunidades. Se espera que se tenga tolerancia, comprensión para con el vecino, para con las demás personas y de esta manera que no se sigan registrando hechos de intolerancia en el municipio de Ocaña. Al mismo tiempo, lo que hemos venido diciendo, responsabilidad, respeto y asimismo conciencia ante la problemática mundial que estamos viviendo en estos momentos, en donde ya son bastantes los casos que se registran en el territorio nacional frente al COVID. Feliz noche, Gabriel, para usted y para todos los televidentes.